Los nadadores alcarreño siguen cosechando éxitos allá por donde compiten. El pasado fin de semana, los representantes del Club Natación Guadalajara y del Alcarreño de Salvamento volvieron a destacar. Por un lado, la nadadora del Club Natación Guadalajara, Lidia Llorente, cumplió con nota en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas celebrado en Madrid. Lidia fue convocada por la selección de Castilla-La Mancha y puntuó en todas las pruebas en las que participó. Además, mejoró sus marcas personales en tres de las cuatro pruebas. Mientras, en Zaragoza, el Alcarreño de Salvamento conquistó 28 medallas individuales, 8 de ellas de oro, durante la disputa del prestigioso Trofeo Nogara. Además, las futuras promesas del Club Alcarreño mejorarán casi todas sus marcas personales. Destacarán las actuaciones de Isabel Espósito y Victoria Pastor, que dominaron la categoría cadete infantil respectivamente, y el triunfo a nivel absoluto de Samuel Gómez. Este fin de semana habrá más competiciones. En concreto, Talavera de la Reina acogerá el Campeonato Regional de Natación, y una vez más, Guadalajara volverá a estar presente en la cita deportiva a través de sus clubes. Talavera de la Reina acogerá el Campeonato Regional de Natación, y una vez más, Guadalajara volverá a estar presente en la cita deportiva a través de sus clubes. Gracias.